Perspectiva Nacional Definitivamente que algunos funcionarios públicos de la República de Panamá no deberían laborar en este país porque sus mentes son tan brillantes y eminentes que se les desborda la sabiduría y se está desperdiciando sus talentos. Solo hay que ver la decisión que tomaron ayer las autoridades del tránsito con la vía Rodolfo Chiari entre Reyhan y Panamá para demostrar esta tesis sobre la inteligencia de estos funcionarios. En la mañana de hoy martes, el caos lamentada de madre y el disgusto de decenas de miles de conductores no se hizo esperar porque solo a una eminencia con diversidad de talentos se les ha ocurrido estar improvisando con la paciencia, el tiempo, la tolerancia y la inteligencia de miles de conductores al tomar decisiones casi a simple vista más que resolver ha originado una verdadera crisis. Se inauguraron ocho carriles del tramo entre el Puente de las Américas y el distrito de Arreján pero lo desastroso de esto es que esos ocho carriles en horas de la mañana se convierten en dos vías apenas se llega en las inmediaciones de Howard provocando una marea de vehículos varados desde horas de la madrugada y aunado a esto el juega vivo de algunos conductores con el uso de los hombros de la vía. Lo extraño del caso es que para estos días se debió ubicar en ciertos tramos a unidades de operaciones del tránsito para que orientaran y ayudaran a los conductores el mejor uso de la vía pero si acaso habían dos unidades apostadas en la entrada de Howard sin poder hacer nada porque ya el daño estaba hecho. Aparte de la improvisación de las actuales autoridades, este panorama caótico del tranque vehicular en este tramo, el país se lo debe reclamar a dos expresidentes incompetentes como lo fueron Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo que en 10 años no hicieron nada por construir un puente que se hacía necesario para mejorar la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Mientras que Varela en 5 años se dedicó a saciar su enferma mente de venganza y de odio persiguiendo a sus adversarios políticos y despilfarrando fondos del Estado con bolsillos de payaso Laurentino Cortizo aprovechó la coyuntural aparición de la pandemia de la COVID-19 no solo para no hacer nada sino para aprovecharse de los recursos del Estado pidiendo préstamos a organismos internacionales de crédito que hoy nos tienen bajo el yugo con casi 50 mil millones de dólares por pagar. Perspectiva Nacional